Mi nombre es José Sánchez, vocalista del Grupo Martíl, y bueno, en esta ocasión estamos por acá en el área de Los Ángeles, amenizando en una boda, así que próximamente estaremos en varios lugares donde ustedes podrán acompañarnos. Bendito Dios, en este tiempo estamos muy bien, nos ha caído bastante trabajo, y esperemos que en los lugares que podamos estar con ustedes, que sea de su agrado, así que los invitamos a que por ahí nos busquen en la internet, por ahí está nuestra página, así que para todos ustedes un saludo y estamos con ustedes próximamente, así que gracias. Gracias.